3 a 1 arriba el equipo de los famosos. Seguimos en esta batalla inicial del día domingo de eliminación. Se retiran dos atletas el día de hoy, una mujer y un caballero. A continuación, por los famosos, el histórico Johnny Magallón, junto al Águila, Selena Valera, y por los contendientes, el titán de Miami, Arau Matos, y su compañera de equipo, Alejandra Baré. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Ahora sí, velocidad de los primeros metros. ¡Venga, Johnny! ¡Venga, Johnny! Momento importante para el equipo de los contendientes que ahora busca la reacción. ¡Eso es! ¡Damos! Han sido jornadas complicadas y duras para la familia Roja. Los últimos tres duelos de eliminación, el equipo rojo ha perdido un atleta. Trabajan con el manubrio gigante. Aarón contra Johnny. Fueron protagonistas de dos sendas batallas en el área de la puntería, protagonizadas por el titán. ¡Venga, Johnny! Ventaja considerable para Johnny Magallón. Quiere recortar esa distancia, Aarón. Saben lo que están jugando. Ahora sí, la competencia está quedando. Sale Selena Valera. Sale Alejandra Valera. ¡Venga, vámonos, vámonos, vámonos! Después de esta batalla, quedarán automáticamente sentenciados dos atletas. ¡Sí, eso! ¡Vamos! Una mujer y un caballero. Los dos con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor. En la segunda batalla, el mismo contexto y completarán el grupo de cuatro atletas que estarán en los duelos de eliminación la noche de hoy. ¡Vamos, Ale! Selena Valera, el águila tiene la ventaja en este momento. Última plataforma para ella. Obstáculo y área de la puntería, al igual que Alejandra. Quiere recortar distancias en el marcador, Alejandra. ¡Eso! Coloca la primera, Selena. ¡Bien! Tiene la ventaja, ya están iguales. ¿Están iguales? ¡Bien! Otro para Selena, le falta una. Selena, Selena falla. ¡Alejandra! Dos maneras totalmente diferentes de lanzar el día de hoy para el equipo rojo y para el equipo azul. Tiene que quitarla, tiene que quitarla, Selena. La tiene que quitar. Le queda una. ¡Tirale, tirá! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Alejandra Varela en el área de la puntería! ¡Un suspiro antes! ¡Medio segundo antes! Coloca el 3 a 2 en la pizarra. Edita el cuarto punto, Alejandra Varela. Se acerca el equipo de los contendientes. Este es el domingo de eliminación. Abajo de la pelota en hacia arriba. ¡Alejandra Varela! ¡Alejandra Varela! ¡Alejandra Varela! ¡Hjść! ¡Aladerastad!